Es bastante significativo. Categoría masculina. Aquí tienen a Estefán Lambiel, terminó segundo el programa corto, pero remontó al programa libre con ese súper programa que tiene con música de Vicente Amigo y coreografía de Antonio Lajarro. Va a hacer su programa de exhibición con música de Jun Giorno, Un día para nosotros, de Josh Grossan. Va a celebrar así el título de ganador del Grand Prix en esta oportunidad en Turín. También lo ganó hace dos años en Tokio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!